La Guardia Civil ha detenido a 23 personas en el marco de la denominada Operación Moca y también ha desarticulado a tres grupos que vendían estupefacientes en varias localidades de Málaga, concretamente en Teba y Almargen y también en Sevilla. Los detenidos vendían en pequeñas cantidades de droga en los citados municipios realizando el intercambio de los estupefacientes, haciendo uso de vehículos lanzaderas en lugares pocos habitados para evitar ser sorprendidos por los vecinos o por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Los nueve cabecillas de la trama ya han ingresado en prisión.